Buenos días, tengan todos ustedes, qué gusto saludarles el día de hoy como cada martes para iniciar una nueva plática de conciencia que nos ayude a reflexionar sobre temas importantes y a la vez adquirir herramientas que nos faciliten procesar, ¿Verdad? Y todos los días tratar de ser mejores. Vamos a iniciar la plática 198 para entender el inconsciente colectivo. Hemos escuchado mucho esa palabra e incluso la he mencionado en muchas de las pláticas que estamos constantemente recibiendo información del inconsciente colectivo y tenemos una idea de lo que es, pero vamos a entrar más profundo. Este es un término presentado por el maestro Carl Jung, algunas veces conocido como la psique objetiva del inconsciente colectivo. Y se refiere a la idea de que un segmento del inconsciente profundo en la mente es heredado genéticamente y no se forma por la experiencia personal. Esta noción era cómo se definía. Conforme a sus enseñanzas, Carl Jung también creía que el inconsciente colectivo es responsable por un número de creencias e instintos profundamente arraigados como la espiritualidad, la conducta, la vida y la muerte. Yo le agregaría aquí uno más. Este instinto y creencia constante de la expectativa pesimista de lo que puede suceder es parte de lo que heredamos del inconsciente colectivo. Carl Jung, nacido en Suiza en 1875, fundó la Escuela de Psicología Analítica. Él es responsable de proponer y desarrollar los conceptos psicológicos del inconsciente colectivo, junto con las personalidades introvertidas y extrovertidas. Jung llegó a trabajar con Sigmund Freud, otro psicólogo prominente de su tiempo. En sus estudios preliminares afirmaba algunas ideas de Freud, pero a medida que el tiempo transcurría, los dos eventualmente se separaron sus principios en psicología, incluyendo los pensamientos respecto al desarrollo de la mente inconsciente. La principal diferencia entre sus explicaciones es que Freud creía que el inconsciente era producto de las experiencias personales, mientras que Jung creía que el inconsciente era heredado de las experiencias pasadas de la humanidad, una colección de conocimiento e imaginaría con la que cada quien nace y que es compartida por todos los humanos debido a la experiencia ancestral. Aún cuando los humanos no saben qué pensamientos e imágenes están en su inconsciente colectivo, se piensa que en momentos de crisis la psique puede conectarse a ello. Es cuando tenemos reacciones que ni siquiera esperábamos y salen a flote, ¿verdad? De repente y no sabes por qué actuaste así. Porque no era tu conciencia actuando en ese momento, sí, sino que tomó las riendas del inconsciente. Para comprender esas creencias se requiere entender los conceptos alrededor de ello. Jung creía que el inconsciente colectivo se expresa a través de arquetipos universales, que son como símbolos, señales, patrones de pensamiento y conducta que se heredaban de los ancestros. Estas imágenes o símbolos culturales no están fijas ni estáticas, sino que muchos arquetipos se sobreponen o combinan en un momento dado. Los arquetipos de personalidad permiten conocer las fortalezas y debilidades de las personas. Son modelos universales e innatos de distintos aspectos de identidad y personalidad que influyen en el comportamiento humano. Vamos a aprender algunos para reconocer cuántos de estos hay veces los aplicamos en nuestra vida cotidiana. El inocente se caracteriza por presentar una fe y confianza casi absoluta en el mundo que le rodea. Su meta en la vida es ser feliz. Tiende a mostrar una actitud positiva y despreocupada respecto al entorno en el que vive, pero también tiene temor a ser castigado al no hacer lo que se espera de él. El arquetipo de amigo valora especialmente la pertenencia a un grupo o a la comunidad. Su virtud consiste en la capacidad de socializar y crear vínculos duraderos con otros seres humanos, apertura mental respecto a diversos temas. Su miedo consiste en quedarse fuera del grupo, el rechazo o el ostracismo social. El tercer arquetipo es el héroe. Muestra valor y fuerza, tendencia a proteger a los débiles. Su mayor miedo es ser percibido como una persona débil, miedosa o incapaz de cumplir con sus objetivos. Cuarto, el arquetipo del protector. Personas que están llenas de compasión, empatía, generosidad y la capacidad de sacrificio. Su mayor debilidad es que pueden ser explotados con facilidad por otras personas y su mayor miedo es ser percibidos como personas ególicas. Quinto arquetipo, el amoroso. Gran capacidad diplomática y de mediación. Busca el equilibrio y la armonía con las personas con las que comparte su espacio. No dude en mostrar su aprecio por los demás. Tiende a no manifestar sus propios deseos con el objetivo de evitar los conflictos. Pierde su propia personalidad con el objetivo de satisfacer al resto. Su mayor miedo es no sentirse querida o deseada por el grupo. Sexto arquetipo, el bufón. Destaca por su humor y por su capacidad de divertir a los demás, por lo que el resto de las personas disfrutan el tiempo que pasan en su compañía. Usan el humor para conseguir un cambio positivo en su entorno y mejorar el mundo. Su mayor miedo es ser percibidos como aburridos o personas frívolas e incapaces de exteriorizar sus emociones. Algo que suplen cuando el humor sirve para evitar enfrentarse cara a cara con los agobios que sienten. El séptimo arquetipo, el explorador. Se caracteriza por la inconformidad constante, con lo cual le lleva a explorar y buscar todo el tiempo nuevas experiencias, fiel a sus propios deseos. Su mayor miedo consiste en verse atado a una situación o circunstancia que le exija responsabilidad. Tendencia a cambios constantes en su vida y dificultad para establecer relaciones duraderas. El octavo arquetipo es el rebelde. Se caracteriza por su principal motivación que no es otra que cambiar las cosas que considera injustas o que no funcionan, para sustituirlas por otras que a su juicio funcionará mejor. Su mayor miedo resulta ser incapaz de lograr ese cambio que tanto ansía, por lo que se le dificulta disfrutar lo que ya tiene. Al obsesionarse con el cambio que desea realizar. ¿Cuántas veces, verdad, nos hemos sentido con alguna porción de este objetivo? De personalidades. El noveno arquetipo es el creador. Destaca por su capacidad creadora e imaginativa. Su principal objetivo es la creación de cosas y obras que tengan valor duradero. Su mayor debilidad es el perfeccionismo y los bloqueos creativos cuando no es capaz de hacer algo importante. El décimo arquetipo es el sabio. Valora el conocimiento y las ideas por encima de todo. Su principal virtud es su capacidad para enseñar a los demás y comprender el mundo que le rodea. Su mayor miedo es ser percibido como un ignorante. Sentirse paralizado ante la toma de decisiones por creer que no tiene la información suficiente. Onceavo arquetipo, el mago. A diferencia del sabio, el mago no solo valora el conocimiento y las ideas, sino que les aporta su visión personal. Tiene una personalidad transformadora que tiende a los enfoques más filosóficos y reflexivos. Aspira a comprender el funcionamiento del mundo y a percibirlo de una forma capaz de ofrecer una visión completamente distinta a lo establecido. Su mayor miedo consiste en no ser capaz de prever consecuencias negativas derivadas de sus acciones o llegar a convertirse en una persona manipuladora y egoísta. El doceavo arquetipo, el gobernante. Disfruta de tener el control, ya sea de las personas que tiene a su alrededor, como de los sucesos o acontecimientos que tienen. Ay, iba a estornudar. ¿Qué tiene lugar en su vida cotidiana? Su principal objetivo tiende a hacer crear una comunidad, grupo o familia próspera encabezada por sí mismo. Su mayor miedo es pérdida de control y el caos o ser percibido como autoritario o como alguien incapaz de delegar a otras personas. Jung estaba convencido que la semejanza y universalidad de las religiones como una manifestación del inconsciente colectivo eran creencias asentadas respecto a la espiritualidad. Similarmente, la moral, ética y conceptos de justicia de lo bueno y lo malo podían ser explicados de la misma manera, teniendo el inconsciente colectivo parcialmente responsable. Jung asociaba su teoría de que las fobias y miedos del inconsciente colectivo se pueden manifestar tanto en pequeños como en adultos sin ninguna razón aparente. Por ejemplo, miedo a la oscuridad o los ruidos estruendosos, los puentes, versaño. Estos están enraizados a este inconsciente colectivo debido a rasgos heredados. Para dar soporte a esto, en sus estudios, indicaba que algunos niños tienen miedo a la oscuridad no por causa de una experiencia negativa durante la noche, sino porque la oscuridad activa una respuesta exagerada de la amígdala, que es parte del cerebro asociada con el procesamiento de emociones, resultando en un miedo innato o sin haber sido provocado. Jung pensaba que los sueños proveían una llave para la introspección dentro del inconsciente colectivo. Debido a lo que representaban los arquetipos, diversos símbolos eran universales, es decir, los mismos símbolos significan cosas similares en personas distintas. Los miedos son altamente personales y la interpretación de ellos aporta gran información de la persona que sueña, mientas que Freud sugería que los símbolos representan pensamientos inconscientes. Más allá de ser solamente anhelos requimidos, Jung consideraba que los sueños compensaban parte de la psique que está subdesarrollada, como condiciones psicológicas y fobias. A través de la historia ha surgido debate respecto a la interpretación simbólica del inconsciente colectivo, considerándolo dentro de los círculos científicos como una teoría pseudocientífica, debido a la dificultad para suministrar imágenes, símbolos y mitología cultural que se heredan y están presentes desde el nacimiento. Sin embargo, la interpretación de Jung se basa en la creencia de que todos los humanos comparten ciertas disposiciones conductuales. Los investigadores están continuamente tratando de incrementar el entendimiento de este inconsciente colectivo. Por ejemplo, un estudio en el 2015 sugiere que el microbioma intestinal juega un papel importante en la regulación de la conducta inconsciente, lo cual continúa bajo estudio en la psiquiatría. Otro ejemplo en el 2022, un estudio publicado por la Sociedad de Geografía Digital, investiga la parte del inconsciente colectivo que tiene en los pensamientos y conductas al interactuar en los medios y plataformas sociales, por los que las ideas de Jung continúan asesorando para una mayor comprensión de cómo funciona el inconsciente colectivo. Por ejemplo, los síntomas de la nictofobia, sentirse nervioso ante cualquier entorno oscuro, varían de persona a persona dependiendo de la severidad del caso. Los síntomas manifiestan desórdenes psicológicos, incremento del ritmo cardíaco, sudoración, temblores y siglos, sentirse enfermo al tener que permanecer en la oscuridad o necesidad de tener una lucecita en la noche para dormir, huir de los lugares oscuros, sentirse enojado defensivo cuando alguien trata de forzarle a permanecer tiempo en la oscuridad o compulsivamente quedarse dentro de casa en la noche. Conforme el Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos, indican que alrededor de 12.5 de los adultos tienen una fobia específica en algún momento de su vida. Se relaciona con lo experimentado en la naturaleza. Por ejemplo, de los muchos depredadores que cazan en la noche o peligros desconocidos que se asocian con las películas de suspenso y horror que asustan a los televidentes. También falta de seguridad y confianza por temor a quedarse solos en la oscuridad o sentirse separado de la figura de quien dependen, genética, educación y las experiencias personales. Un término utilizado por el psicólogo Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional y por qué es significativo mucho más que el Consciente de Inteligencia, publicado en 1995. Refiere a una reacción emocional que se sale de proporción dada la situación, es decir, cuando alguien no puede controlarse o reacciona severamente hacia algo o alguien. Goleman reconoce que todos tenemos una estructura ancestral en el cerebro, la amígdala diseñada a responder sutilmente ante cualquier peligro. Aun cuando la amígdala está diseñada para protegernos, puede interferir con el funcionamiento en el mundo moderno, donde los peligros son frecuentes y más sutiles. Entre las causas, se detecta que cuando vemos, escuchamos, tocamos o probamos algo. Esa información sensorial se dirige primeramente al tálamo, que actúa como estación de relevo en el cerebro. De ahí la información se envía al neocórtex, el cerebro pensante. Y de ahí se dirige a la amígdala, el cerebro emocional, lo que produce una respuesta emocional correspondiente. Sin embargo, cuando se enfrenta a una situación de temor, el tálamo envía una información, tanto la amígdala y al neocórtex. Y si la amígdala siente peligro, responde con una decisión en fracciones de segundo para indicar la respuesta de huir o pelear, antes de que el neocórtex tenga tiempo de anularla. Esta cascada de eventos dispara las hormonas de estrés, incluyendo la epinefrina, también conocida como hormona de cortisol. Estas hormonas preparan al cuerpo para huir o pelear, incrementando los latidos de corazón, elevando la presión arterial, impulsando los niveles de energía. Aun cuando muchos de los peligros o amenazas que se enfrentan actualmente pueden ser simbólicos. Los psicólogos evolucionarios explican que nuestros cerebros están desarrollados para responder con cambios biológicos que nos preparen y alerten, aun cuando no hay ningún peligro físico con el cual luchar. Por eso el estrés crónico y algunas condiciones de salud mental juegan un papel importante en el funcionamiento de los circuitos de respuesta ante el miedo del cerebro, lo que puede resultar en mayor secuestro de la amígdala. Algunos estudios con personas con síndromes postraumáticos muestra una mayor activación de la amígdala que lo normal, por lo que hay unas respuestas emocionales incrementadas, incluyendo ansiedad, miedo y pánico. Lo evaluado anteriormente, nos enseña que el inconsciente colectivo juega un papel relevante en la clase de respuestas que manifestamos ante las diversas situaciones que presenta la vida, al tiempo que nuestras reacciones pueden ser condicionadas, incrementadas, alteradas, debido a toda la información que captamos y son procesadas en nuestro cerebro receptor. Esta es una de las razones por las cuales es importante mantener un campo energético sellado y los chakras armonizados diariamente, aunado a una honesta inspección y reconocimiento tanto de las destrezas y habilidades con que contamos. De la misma forma, detectar aquellas reacciones condicionadas por el inconsciente colectivo. Esta es la razón por la cual vamos a realizar una meditación que nos facilite esta inspección y podamos reconocer algunas de las tendencias que hemos adquirido a lo largo del tiempo y que han llegado a ser parte integrada de la información que ha acumulado nuestra personalidad. Lo importante es mantener una actitud de amor incondicional hacia uno mismo, apertura a detectar, respeto hacia uno mismo y gentileza y serio juicio ante lo que captemos. Les invito a sentarse cómodamente. Vamos a relajar mente-cuerpo a través de respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando a través de pequeño orificio entre los labios. Las palmas van a permanecer hacia arriba conectando el mudra de tres dedos, que es pulgar, índice y medio. Nuestras palmas permanecen así, descansando. Cerramos los ojitos. Inhalamos profundo. Uno, dos, tres. Sostenemos. Uno, dos, tres. Exhalamos. Uno, dos, tres. Pausa. Inhalamos profundo. Uno, dos, tres. Sostenemos. Uno, dos, tres. Exhalamos. Uno, dos, tres. Pausa. Inhalamos profundo. Uno, dos, tres. Sostenemos. Uno, dos, tres. Exhalamos. Uno, dos, tres. Pausa. Con estas respiraciones. Estamos bajando a niveles alfa, donde podemos trabajar con nuestra mente superior en forma óptima. Ahora vamos a activar una antena. Centramos la atención en la planta de los pies y de ahí enviamos raíces que penetren al corazón de cuarzo de la madre tierra. Al hacer esta conexión voluntaria, la tierra envía su luz iluminando las raíces y los pies, ascendiendo por las piernas. La luz terrestre llena de luz el abdomen, ilumina el tórax, brazos, hombros, cuello y cabeza. Sentimos el fortalecimiento de la energía de la tierra. Ahora centramos la atención en la parte superior de la cabeza y de ahí extendemos ramas que tocan el cielo. Al hacer esta conexión voluntaria, la energía celeste envía su luz por las ramas iluminando la cabeza, el cuello, hombros, brazos y manos. Recibimos la luz celeste en el tórax, iluminando el abdomen, llenando de luz piernas y pies, penetrando a las raíces al centro de la tierra. Hemos logrado un antenaje, cielo, tierra, espíritu y materia, mente y emociones. Con nuestra voluntad, vamos a encender una línea de luz blanca desde nuestro ser superior, 15 centímetros arriba de nuestra corona. Y esta línea la vamos a conectar con el hemisferio derecho del cerebro. De ahí la bajamos conectando con el plexo solar. De ahí sube con el hemisferio izquierdo del cerebro y de vuelta con el ser superior. Esta es una conexión en forma de rumbo que va a facilitar que podamos extraer la información que hemos acumulado más fácilmente. Tratamos de visualizar las líneas perfectamente alineadas y conectadas con un burro. Ahora vamos a solicitar al universo que nos envíe un santuario piramidal de cuatro lados. Es una pirámide con cuatro facetas que nos facilite permanecer dentro de un espacio sagrado para realizar este trabajo. Recibimos el santuario que nos envuelve de cualquier color y observaremos que las facetas alrededor son como pantallas donde se mostrarán los aspectos relevantes que vamos a trabajar. Solicitamos amorosamente a nuestro ser superior que nos muestre una de las influencias más comunes que manifestamos como respuesta ante situaciones en la vida cotidiana y que están condicionadas al inconsciente colectivo. Observaremos que las líneas de luz comienzan a pulsar y envían como un proyector imágenes a las paredes del santuario. Ya sean imágenes de lugares, recuerdos, personajes, palabras escritas, sentimientos, incluso nuestra propia imagen con manchas, distorsiones o anomalías. Y esperamos en silencio para detectar lo que se manifieste espontáneamente. Si algo no se entiende, podemos pedir asistencia a nuestro ser superior para que lo aclare. Lo primero que detectemos debemos tomarlo en cuenta. Vamos a proceder a enviar un rayo violeta desde nuestro séptimo chakra en la corona junto con un rayo rosa de chakra de corazón y vamos a decretar en voz alta. Con el poder de mi amada presencia yo soy la luz divina en mí. Es mi voluntad aquí y ahora. Transmutar esta tendencia repetitiva. Porque ya aprendí lo que tenía que reconocer. Agradezco el poderla superar el día de hoy. Continuamos enviando ambos rayos combinados a las imágenes en las facetas del santuario hasta que queden limpias. Estamos aprendiendo a trabajar con nuestra luz espiritual y reconocer nuestra verdad. Gracias. 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 Agradecemos lo percibido y continuamos solicitando a nuestro ser superior que nos muestre algún miedo, fobia o rechazo que ha sido producto de la influencia del inconsciente colectivo y que hemos acumulado desde infancia. Observaremos que las líneas de luz conectadas pulsan y envían como un proyector a las paredes del santuario imágenes, recuerdos, lugares, personajes, palabras escritas, nuestra propia imagen con manchas o distorsión. Esperamos en silencio para detectar lo que se manifieste espontáneamente. Y si no se entiende pedimos asesoría a nuestro ser superior para que lo aclare. Gracias. 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 Una vez que hemos detectado procedemos a enviar un rayo violeta del nuestro séptimo chacra junto con un rayo rosa del chacra del corazón. lo enviamos a las facetas del santuario y decretamos en voz alta con el poder de mi amada presencia yo soy y la luz divina en mi es mi voluntad aquí y ahora transmutar esta tendencia repetitiva de miedos, fobias o rechazos del inconsciente colectivo porque ya aprendí lo que tenía que reconocer y agradezco el poderla superar el día de hoy con mucho amor continuamos enviando ambos rayos combinados a las imágenes hasta que las facetas queden limpias es un maravilloso autorreconocimiento y seguramente a medida que repetimos esta meditación encontraremos más y más tendencias repetitivas aprendidas ancestralmente del inconsciente colectivo las iremos depurando agradecemos lo que hemos podido percibir agradecemos lo que hemos podido percibir un poquito estamos aprendiendo a hacerlo y enfrentarlo con amor ahora vamos a solicitar a nuestro ser superior que nos asista con su consejo para prevenir evitar o neutralizar las influencias del inconsciente colectivo en cualquier momento que estén a punto de interferir en la sagrada voluntad del alma abrimos mente y corazón con amor incondicional hacia uno mismo y esperamos en silencio lo que podamos captar gracias y pues gracias si ese gran es injusto Gracias. Agradecemos lo que hemos podido percibir. Solicitamos a nuestro ser superior que constantemente nos asesore para evitar caer en las influencias del inconsciente colectivo que nubla la claridad de entendimiento del mundo alrededor y de uno mismo. Ahora notaremos, después de haber hecho este trabajo, el santuario comienza a pulsar con su luz dorada que va impregnando, penetrando en nuestras partículas. Restaurándonos con una nueva luz, fortalecedora, curativa, renovadora. Sentimos, permitimos, aceptamos esta nueva luz integrarse. Gracias. Nos sentimos bendecidos. Agradecemos al universo por proveernos de un santuario para realizar este trabajo. Percibimos la nueva sensación al estar envueltos en esta radiante luz dorada. Respiramos. Respiramos la luz, la luz, la luz. Suave y gentilmente vamos restableciendo control consciente de nuestro cuerpo. Muy a gusto y descansados. Respiramos. Respiramos la luz, la luz, la luz. Abrimos los ojitos estirándolos o dando masaje a donde se requiera. Si tienes tu cuaderno o tu bitácora espiritual, puedes aprovechar y anotar los consejos relevantes que recibiste. Para estar atento ante las influencias del inconsciente colectivo. Y tomar en cuenta que podemos repetir esta meditación tantas veces podamos y otorgar atención para captar más detalles respecto a las influencias del inconsciente colectivo. Gracias. 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 Para eso son estas meditaciones. Para darnos un espacio a reflexionar, reconocer y superar. Evitate el suyo. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Ahorita esos animalitos a mí no me han hecho nada, pero al ver que a los demás nos asustaban, a lo mejor también asumí también ese miedo, pero entendiendo que no es mío, sino que fue también como un reflejo de lo aprendido. Sí. Y también ahorita es un consejo de lo que se me dio es hablar con los animalitos y se ven dentro de casa, pues decir que se salgan. ¿Verdad? Porque pues cada quien tiene su hábitat. Así es. Y es ahorita lo que recuerdo y pues muchas gracias, muy bonita la esas reflexiones y esos recuerdos, porque también me hacen observar algunas situaciones que aprendo de otros y que los tomo como personales, ¿verdad? Sí. Sí. Muchas gracias. Sí. Sí. Miren, les gracias por compartir, Evita. El inconsciente colectivo es como una radio está transmitiendo información, todo el tiempo transmitiendo en todos los diferentes canales. Y nosotros como receptores percibimos, recibimos, recibimos, no estamos analizando todo lo que percibimos porque no está en el consciente, pero sin embargo nos atraviesa. Y como se explicó en la plática, en un momento dado reaccionamos con alguna de esas influencias. Por eso es que hay que estar atentos y aprender a reconocer quiénes somos, cuáles son nuestras cualidades, por qué tenemos ciertas flaquezas, de dónde provienen y evitar que el inconsciente colectivo nos convenza. ¿Verdad? Porque está en cada uno el cambiar la estación mental de las cosas que no son saludables y de esa forma vamos a ir teniendo más templanza, más autocontrol y vamos a vivir con una sensación de certeza, seguridad, centramiento, sin juzgar a nadie. Si a algunos les da miedo tal o cual cosa, no irán superando en su momento. Isaura, te escucho con gusto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, no es realmente algo que haya visto, sino quería preguntar. Cuando estábamos en el tiempo de la meditación, sentí mi cuerpo como muy extraño. Sentí como si mis manos se hubieran hecho súper gigantes. Me dio un poquito de ansiedad en ese momento, de hecho. Como si mis brazos se hubieran hecho así grandes, grandes, grandes y se hubieran acercado aquí a mi, aquí a mi garganta. Como si esto yo no lo tuviera. Sentí extraño. Igual las piernas, como si se hubiera todo como subido y hecho grande. ¿Eso es normal? Estabas enfrentando quizás algunos de los miedos que te oprimen, que te agobian, que incrementan la ansiedad. Esa era parte de lo recibido del inconsciente colectivo. Ajá, porque lo importante en ese momento era, a ver, ser superior, explícame por qué estoy sintiendo esto. Porque, por ejemplo, el miedo a las arañas puede producir que la persona se sienta paralizado, segrega adrenalina, grite, no pueda controlar la histeria, el miedo. Está viendo un animalito, pero hay una reacción. Y ya entendimos que la información pasa por el tálamo, el hipotálamo, ¿verdad? Hasta la amígdala. Y la amígdala empieza a segregar todo tipo de neuroquímicos. En este caso, estabas enfrentando alguna de tus verdades. Que en este caso, a lo mejor, muchas veces te sientes toda inflamada, hinchada, abrumada por algo. Pero no tenías claro que te lo causaba. Y tu objetivo era preguntarse superior, explícame. ¿Por qué estoy teniendo esta sensación? De agorio, sofocamiento, o lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Cuando la vuelvas a hacer, pregunta. La cara de una compañera del hospital. Que odio y que quisiera ahorcar a veces. No sé si eso tenga que ver. Porque, o sea, cuando yo me estaba sintiendo así, vi su cara con su bolsa que maneja siempre. Entonces, no sé, de ahí empecé a sentirme muy mal. Sí. Te estaba mostrando tu interior, ¿verdad? Tu ser superior sabe. Que te envenenas con sentimientos malsanos. Pensamientos de rechazo. ¿Verdad? Te envenenas, no te sirven. Te están contaminando. ¿Por qué te están contaminando? Debe haber una razón. La forma en que se comporta, ¿verdad? Porque no es nada más que te cae mal alguien. Hay alguna razón por la cual lo estás haciendo. Algo quizás que no quieres ver en ti misma. ¿Verdad? O algún trauma que está escondido y lo vuelcas ante esa persona. Pero de todas maneras es nocivo. Por tanto, nuestro ser superior aquí, conectado con la gran sabiduría del cosmos. Y nos puede responder, ¿verdad? Eso es una de las cosas que te estaba indicando tu ser superior. Entonces, dialoga, pregunta y escribe al respecto. ¿Honestamente, por qué sientes eso hacia esa persona? Quizás no te ha hecho nada. O quizás sea una compañera criticona, molestona, impulsiva o retadora. ¿Verdad? Pero fíjate, tú tienes siete capas áuricas, ¿verdad? Y estas siete capas áuricas son tu espacio sagrado. Lo que hagan, no dejen de hacer los demás. Sus insinuaciones, conductas, muecas, palabras. Se puede quedar afuera o lo dejas entrar y lo compras. En ese momento comprimes tu abra, la fisura y entra toda una serie de caos. Está en ti. Lo que haces con tu sagrado espacio. Tienes herramientas provistas por el creador para que las uses. Antes no sabías. Por eso son estas pláticas. Estamos aprendiendo muchas cosas que tenemos en nuestro haber para aplicarlas. En nuestra vida cotidiana. Úsalas. Y vuelve a entender. ¿Verdad? Número uno, que ningún sentimiento, ni pensamiento, ni rechazo, ni juicio sirve. Son nocivos. Nos contaminan. ¿Ok? Qué bueno que lo compartiste. Qué bueno. Te sirve muchísimo y le sirve a todos los que están escuchando y a todos los futuros que van a abrir la plática y escucharla. Porque se van a dar cuenta con los comentarios que ustedes hacen. Que efectivamente a veces no tenemos idea de todo lo que nos atraviesa y cómo nos afecta. Ahora que tienen ya el conocimiento, el conocimiento te da el poder para mantener autocontrol. Les deseo que tengan una semana muy bendecida. Que la luz les guíe en todo. Apliquen lo aprendido. Y ya nos veremos en la próxima plática. Hasta pronto. Gracias maestra. Gracias compañeras. Es un gusto. Gracias. Gracias.